Oye, Japón, ¿y cómo es que le vamos a poner a ese? ¿Qué es lo que tiene? Chicharroncito de salmón. Sí, chicharroncito, salmón quino, lo mismo. Pepino. Aguacate. Ah, pues, ¿verdad? Es que con esa salsita de glilay, es que... ¿Cómo? Pero con mambo, eh. Saliste a la bruja, a comprar cachucha, en otros países a comer basura rusa. Te la buscaste como todo un león. Hiciste tanta fuerza que hoy te quedó un cuarto de cojón. Pégate botones y pedrata con la boca. Y le aguántate vainas a todita laquerosa. Subiste en nevera con cinco vacas entro. Y en un invierno en Nueva York te viste muerto. Caía la nieve sobre el cuerpo adormecido. Tenías hasta los intestinos en tu vestido. Viste una visión, una discoteca. Bajo una enramada, dos morenas bajando cerveza. Te llegó la hora, papi, como a Monkey Magic. Súbete a esta nube y depósitate en tu calle. Cogí un avión, coño, una yola al revés. Tú no lo ves, llegó la hora de volver. A veces la gente se quiere mover. Quienes salir pa' ver cómo es el otro bembe. Te fuiste, te diste, viniste y te hiciste. Viste como nunca, como tú dijiste. Cale, cale, mamá. Cule, cala, cola. Salí pa' allá, pa' después. Dame cuenta que no hay de na'. Tengo nueve años llenando maletas. Con media panty de sudorante en descuento. Voy a regalarlo cuando llegue ande mi abuela. Y todo el mundo se pondrá contento. Te llegó la hora, papi, como a Monkey Magic. Súbete a esta nube y depósitate en tu calle. Cogí un avión, coño, una yola al revés. Tú no lo ves, llegó la hora de volver. Todos vuelven a la tierra en que nacieron. Al embrujo inconfundible de su sol. ¿Y quién quiere estar comiendo mierda y hielo? Cuando puede estar bailando algo mejor. Te llegó la hora, papi, como a Monkey Magic. Súbete a esta nube y depósitate en tu calle. Cogí un avión, coño, una yola al revés. Tú no lo ves, llegó la hora de volver. Baile, 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 baile... Baile, 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 baile